A escuelas, institutos, alcaldías, todo, todo queda bien cerca y cerca, muy cerca de la carretera también. Si se dan cuenta, aquí han cortado el zacate, este terreno lo ocupan para sembrar zacate para alimentar el ganado. Vean cuántos pajarillos por ahí. Por aquí a este lado está la casita que ya les enseñaba, un palito de coco y los palitos de limón. Y por aquí nosotros vamos a ir buscando la salida. Vean qué bonito. Aquí está un falso de acceso a la propiedad. Vean cómo el zacate está dividido en tres partes. Esta parte es la que no les había mostrado todavía. Así lo vamos a llevar hasta la salida y después hasta la carretera. Para que ustedes vean que está bastante, pero bastante inmediato. Un terreno dividido en tres partes, pero que es uno solo, a su entera disposición, con acceso a agua potable, según me han dicho, y también a energía eléctrica. Por aquí está bastante, bastante cerca de la comunidad. Por aquí hay casas en el sector. Algunos vecinos tienen regadío, como se le llama. Y aquí hemos regresado al sector del pozo. Vean, por ahí está el pozo. Bueno, nosotros vamos a salir por aquí, pero el terreno llega hasta allá, hasta aquella esquina. Preciosísimo lugar. Sigo enamorada de ese terreno yo. Bueno, si alguien lo quiere comprar, cumpla su sueño por mí. Hay palitos de jocote, varios, palitos de marañón también, palitos de limón, una bonita casita del guardián. Y por aquí estos terrenos, ustedes pueden ver por allá, se ve que vienen los tubitos que traen el agua. Son terrenos con regadío, que cultivan invierno y verano. Nosotros aquí vamos a salir. Ya les voy a mostrar una hermosa cancha que hay en el sector. Después de la cancha sigue el instituto y después del instituto está la alcaldía de Jujutra. Todo céntrico. Al salir a la carretera nos vamos a encontrar con la gasolinera. Y más adelantito, buscando Sonsonate, nos vamos a encontrar con el desvío hacia la barra de Santiago. Bien, usted puede aprovechar esta magnífica oportunidad. Vean, por ahí están las vaquitas alimentándose. Como les decía, ustedes pueden utilizar el terreno, ya sea para ganado o también para agricultura. Aquí todas las personas se defienden haciendo uso de los pocitos. Vean, ahí está el pozo. Pero también les comentaba que hay factibilidad de agua potable. Porque algunos vecinos tienen y lo ocupan para regadío y también usted puede comprar el derecho y puede adquirirlo, según me comentaban algunos vecinos. Aquí estamos avanzando. Les quiero mostrar la cancha. Y después de la cancha está el instituto. Y aquí, hasta el lado izquierdo, tenemos casitas también. Aquí está la cancha ya. Vean, qué bonita cancha. Saludos para la licenciada Flor de María Mejía, que anduvo por aquí. En esta cancha anduvo con unos tacones que no tienen idea. Caminando. Pero, como que era modelo. Vean lo que les digo. Ahí va la calle. Ahí va un arrastro. La carretera está súper, súper cerca. Vamos a tratar de llevarlos hacia la carretera para que tengan una idea más clara y precisa. Y las casitas aquí están a la izquierda. Con servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. ¿Escuchen los vehículos? Ahí, cerquitito. Ahí, cerquitito. Cerquitito. Este es el instituto. Vean ustedes, por ahí está. Y después del instituto está una dependencia de la alcaldía. Si usted quiere vivir en un lugar en donde tenga toda la mano, todo cerca, esta es su oportunidad. Cerca de ríos, cerca de la playa, de escuela, instituto, alcaldía. Cerca del mar también, cerca de la barra de Santiago. Un lugar muy, pero muy tranquilo. Bonito. Con muchas, pero muchas bondades. Y también con Firulais incluido en este video. Vean. Por aquí está Firulais, posando para la cámara. Qué lindo, Firulais. Vean qué precioso. Por ahí está Firulais. Por aquí tenemos el instituto. Bueno, Firulais. Muy bonito. Aquí estamos ya saliendo. Ahora vamos justo a la carretera. Yo porque he venido rodeando, pero si me hubiese venido rectecito, ya rato hubiera llegado a la vía. Por aquí me están esperando. Vean, todo esto es el instituto. Aquí dice Jucutla Aguachapán. Vean ustedes, a unos poquitos, poquititos pasos, encontramos el instituto. Vamos a encontrar la alcaldía. Bueno, aquí vamos a dejar el instituto. Y en un momentito más le vamos a estar enseñando la alcaldía, un distrito de la alcaldía de Jucutla. Vamos a ver. Veamos, aquí don Dani me viene enseñando, me viene diciendo por dónde enfocar. Un poquito ahí dice, vean, alcaldía municipal de Jucutla. Ahorita vamos. A salir de la carretera, hacia la izquierda. Por aquí enfrente tenemos una bonita tienda, una tiendecita, unas vaquitas por allí, unas casitas muy bonitas de este lado. Vean, tronco de casita. Bueno, me he bajado para mirar esta casita que está bien, pero bien bonita. Ahora nos vamos a ir caminando hasta la carretera para que vean ustedes que está súper, 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 pero súper cerquitita. Vamos a salir a la carretera. Para terminar el video, les quiero mostrar este rótulo donde dice, el indio, te da la bienvenida al distrito municipal número uno, vía Jucutla. Y aquí está ya la carretera que viene de este Sonsonate, que conduce hacia la frontera de la Hachadura. Y a pocos metros tenemos lo que es la gasolinera uno. Es un bonito lugar, es un magnífico lugar que usted debe aprovechar. Si usted quiere vivir en un lugar, como le decía, súper céntrico, súper cerca de todo, aproveche, aproveche. Ahí va el bus hacia la frontera de la Hachadura. Vean, nos vamos a cruzar la calle. Y nos estamos llevando rumbo al río de la Barra de Santiago que lo encontramos bastante cerca, a pocos minutitos de aquí. Por aquí estamos avanzando, dándole las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este recorrido. Y si usted quiere adquirir esta bonita propiedad, puede comunicarse al 7608-2447 y con el mayor de los agrados les estaremos brindando más detalles al respecto. Bueno, aquí don Danielito me viene acompañando y le venimos diciendo hola, hola, dice que va saludando. Saludos, saludos. Y por aquí vamos ya rumbo a la gasolinera. Los quiero llevar hasta allí para que se den cuenta que encuentran restaurantes, pupuserías, taquerías y de todo lo que usted quiera. Y bien cerca. Cerca, cerca, muy cerca, estamos por llegar. Justo en un minutito o menos. Menos, menos. Menos, menos. Ya estamos llegando, dice don Danielito. Por aquí va. Al volante, conduciendo, dirigiéndonos. Bueno, hemos llegado a la gasolinera, no les miento, vean ustedes. Las gasolineras, pupuserías, ya lo vamos a llevar al otro lado para que vean todo lo que tenemos por acá. Aquí enfrente está la taquería y todo lo demás. Aquí a la izquierda. Sí, coctelería también. Vamos a mostrarles. Es una bonita plaza por acá. Donde encuentran de todo. Bueno, ahí está, dice taquería a lo macho, hotel y autohotel, los cuatro hermanos. Coctelería Annie. Una tienda de conveniencia. Y sin faltar los famosos choripanes por acá. Como les decía, aquí es un lugar donde usted puede venir y disfrutar en familia. Y créame. Aquí no morirá de hambre. Porque hay de todititito para poder comer. Muchos negocios de comida. Pollo Danny, el más aniliano. Pupusería por acá. Y también tenemos pupuserías por acá. Comedores. Vean ustedes. Pizzerías. De todo toditito, un poquito. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Adiós.